Hola, mi nombre es Lucio Ramírez, soy artista plástico y tatuador, mi esposa Paula y yo tenemos un estudio que se llama Tintas de Acero, está ubicado en Monterrey, en Mitra Centro. Actualmente en Tintas de Acero elaboramos tres tatuadores, un aprendiz, que es Luis Cabrera, Jesús Valenzuela y yo. Nuestra aprendiz es Nancy Briceño. Tenemos dos managers, una es Pamela y la otra mi esposa Paula, que son hermanas. Y pues básicamente el estudio es un estudio especializado en tatuajes custom. Realmente no repetimos tatuajes a menos que sea una pareja o algo por el estilo. Hacemos tatuajes, también hacemos pintura, hacemos grabado, algunos hacen fotografía, hacemos un poquito de todo. Más bien no queremos enfocarnos solamente como que Tintas de Acero es solo de tatuajes. Realmente hacemos diferentes cosas. Por fortuna ahorita todas las familias de las que vivimos de aquí de Tintas de Acero, pues generamos nuestros ingresos a partir del arte, no meramente del tatuaje solamente. Colaboramos en diferentes lugares también, no solamente en México. Salimos exposiciones tanto de arte como de tatuajes. Próximamente pensamos salir también a algunas expos en Mérida, en Guadalajara y pues estamos planeando ir a Canadá y en algunas en Europa también. Lo que intentamos hacer nosotros aquí es generar arte. No intentamos hacer un estudio comercial, por así llamarlo, en el cual se hagan tatuajes por mayor. Intentamos hacer trabajos que tengan un poquito más de alma, por así decirlo, y identificarnos un poco tantito con los clientes y pues realmente tenemos la fortuna de que la mayoría de los clientes tarde o temprano se vuelven amigos y pues nos convertimos como en una especie de familia grande. No intentamos hacer como a esto una magnitud, simplemente intentamos hacer las cosas bien. Tintas de Acero están las puertas abiertas para cuando nos quieran venir a visitar, igual quieren echarle un vistazo a nuestras redes y pues quien sabe mejor en un futuro colaborar haciendo algo. Y casi puedo jurar, la vieja escuela sigue en mi voz.